¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Se enfrentan All Georgians versus All Green. ¡Más cronics! ¡Más cronics! Drive para All Georgians. ¿Está bien el primero? 5, 3. 29, 22. ¿Me ayudó la conversación? ¿Me ayudó la conversación? Mucho me toca el puerto. No. Hay otro. ¿Seguro? No, no, no. ¿Me toca el puerto? ¿No puede este? Me toca el puerto. Sí. ¿Cuál es el puerto? Falta el pollo. Falta esto. ¡Gracias! 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 ¿Dónde compraste eso? ¿Cómo? ¿A Grif? ¿Dónde lo compraste? Me están trayendo cosas a ese lugar Me van a empezar a vender cosas ¿Qué? Acá Voy a... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Orden! 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 ¡Nos vemos! ¡Los en las piernas! ¡Mati! ¿Qué es tu carrería, Mati? El Giorgiano El Giorgiano El Giorgiano El Giorgiano 14-0 para El Giorgiano ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! 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 Estirala de luna al 12, gordo. Estirala de luna al 12, gordo. Estirala de luna al 12. 31-0. Ray para All Your Chance. Oh, que es un pesociro. ¿Tu? Sí. ¿Tú te ha quedado? Fuera, güey. 31-0. 31-0 para All Your Chance. ¿Pues es la otra? compromised, guay, guay. No, 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 no... Yo tenía unaր� нормально. YouTube usó la aut shades. ¡Gracias! 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 ¡Cuál es nuestro Habló en Madrid. 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 Habló en Madrid.